Hola familia Ganoxel de Colombia y de toda Latinoamérica. Les saluda Consuelo Rangel, gerente de eventos y coach corporativa para Ganoxel Colombia. ¿Quieres tener un 2021 exitoso? ¿Quieres saber cuáles son las claves para poder desarrollar tu liderazgo y lograr que tu equipo y tu negocio crezca de manera exponencial? ¿Tienes lo que se necesita para caminar por este mundo cambiante de nuevas oportunidades? No te pierdas Kickstarter, liderando el cambio. Un evento creado por Ganoxel Colombia en donde encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Un espacio de formación diseñado para elevar tu potencial al máximo y construir el camino a un 2021 lleno de prosperidad y éxito. Nos vemos el próximo sábado 6 de febrero a las 3 pm en nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live. Entrenamientos poderosos con nuestros líderes. Contenido de gran interés para ti y tus equipos. Y la participación virtual de nuestro presidente y fundador el señor Leao Sunsen y la alta gerencia desde Malasia. Un evento impresionante que ni tú ni tus equipos ni ninguna persona se puede perder. Recuerda este sábado 6 de febrero a las 3 pm por Facebook Live. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!